¿Qué hacen? Nos dividen, dividiéndonos, nos dominan, dominándonos, saqueando otros recursos naturales. En los movimientos sociales unidos, hermanas y hermanos, decidimos que los recursos naturales sean del pueblo boliviano, bajo la administración de su Estado. Y por eso también, hermanas y hermanos, llegaron a obras. Y ahora es todo paralizado, nos duele mucho. Pero, hermanas y hermanos, ¿cuál era la tarea? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la meta del imperio norteamericano? Eliminar, proscribir al más. El más. Ustedes han escuchado, en los distintos medios de comunicación, no pudieron. Y cuando el más participa, ya dijeron, el más no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ayer, el más ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia, fracasado. Y es la gran unidad del pueblo boliviano. Es la gran unidad del voto del pueblo boliviano.